En ese papel Tú dices quererme y pones palabras que no valen nada En ese papel yo sé que me mientes con falsas palabras Porque no me amas Déjame con mi dolor Márchate, así es mejor Ya no fincas más amor Que tu lástima me dañó Ay, déjame con mi dolor Márchate, así es mejor Ya no fincas más amor Que tu lástima me dañó En ese papel Escribes palabras que tu boca calla Por miedo a hervirme, por miedo a que llore En ese papel En ese papel tú dices quererme Y pones palabras que no valen nada En ese papel yo sé que me mientes con falsas palabras Porque a mí no me amas Déjame con falsas palabras que no valen nada Márchate, así es mejor Márchate, así es mejor Ya no fincas más amor Que tu lástima me dañó Márchate, así es mejor Márchate Márchate, así es mejor 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 Márchate, así es mejor